Compatriotas, qué gusto poder compartir con ustedes una excelente noticia y es que el programa Startup Ecuador USA ya está en marcha y estamos recibiendo sus aplicaciones. Y es muy sencillo, solo tienes que tener una idea de negocio y visitar nuestra página web www.starapeecuadorusa.com y poder dejar tu aplicación, enviarla, es muy simple. Como te digo, solo tienes que tener esa idea y transcribirla y seguir las instrucciones que son muy claras en nuestra página web. Nuestro programa de apoyo al emprendimiento dará a los ganadores hasta 10.000 dólares en servicios de desarrollo empresarial, prototipos, lo que necesites para poder convertir tu idea de negocio en una realidad. Para nosotros es una gran alegría poder ser parte de esta red de apoyo para que tú puedas convertirte en un nuevo empresario. Visita www.starapeecuadorusa o síguenos en Twitter en arroba startupecuusa. Te esperamos. Visítanos.